Dato curioso, los delfines nariz de botella y su reconocimiento en el espejo es uno de los ejemplos más fascinantes de comportamiento animal que sugiere autoconciencia. Esta capacidad es evaluada a través de lo que se conoce como la prueba del espejo, que se utiliza para determinar si un animal puede reconocerse a sí mismo en un reflejo. La prueba del espejo fue desarrollada originalmente por el psicólogo Gordon Gallup en 1970 para evaluar el autorreconocimiento en primates. En esta prueba, se coloca una marca en una parte del cuerpo del animal que no pueda ver sin la ayuda de un espejo. Luego, se observa si el animal usa el espejo para investigar o tocar la marca, lo que indicaría que entiende que la imagen en el espejo es de sí mismo y no de otro animal. Los delfines en esta prueba han mostrado resultados sorprendentes. Son capaces de reconocer su propia imagen en un espejo. En estos experimentos, los delfines se han observado a sí mismos en el espejo y han realizado movimientos corporales complejos o han inspeccionado partes de su cuerpo que no podrían ver sin el reflejo, sugiriendo que saben que la imagen en el espejo es un reflejo de sí mismos. El autorreconocimiento en el espejo es un indicativo de autoconciencia, una característica que implica un cierto nivel de cognición avanzada. En el reino animal, además de los delfines, solo un puñado de especies han pasado esta prueba, incluyendo los grandes simios como los chimpancés, orangutanes, elefantes y algunas aves como los cuervos y hurracas. El hecho de que los delfines puedan reconocerse en un espejo sugiere que poseen un nivel significativo de inteligencia y una comprensión de sí mismos como seres individuales. Esto se alinea con otros comportamientos complejos observados en delfines, como su habilidad para comunicarse, resolver problemas y formar estructuras sociales elaboradas. Es importante mencionar que no todos los animales, incluso los considerados inteligentes, pasan la prueba del espejo. Esto podría deberse diferencias en la percepción sensorial o a la forma en que interactúan con su entorno. El reconocimiento del espejo en los delfines es un fuerte indicio de su capacidad de autoconciencia, lo que coloca a estos mamíferos marinos entre las criaturas más cognitivamente avanzadas en el reino animal. Gracias por ver nuestros videos, síguenos y comparte para ver más videos del Rincón de la Curiosidad.